Revisemos el caso de Tomás Herón. Tomás Herón fue en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y en la administración de Jesús Murillo Caram al frente de la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, él fue el titular de la agencia de investigación criminal y tuvo a su cargo y a su mando justamente investigar la desaparición de los normalistas. Una investigación que terminó con la famosa y mal lograda verdad histórica que presentó el gobierno de Peña Nieto en voz de Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, como lo que había sucedido finalmente. Y recordemos que es lo que se dijo como verdad histórica, bueno, que un grupo delincuencial habría ordenado el secuestro de los jóvenes estudiantes y después habrían en diversos momentos, algunos los habrían asesinado o a todos los habrían asesinado, a unos los habrían incinerado y tirado sus restos óseos a un río y otros habrían sido quemados en un basurero, en el basurero de Cocula. Esa fue, en términos generales, la verdad histórica que presentó la entonces Procuraduría General de la República y Tomás Cerón fue justamente pues el encargado de armar aquella investigación. Con la llegada en 2016 del GIEI, que fue un grupo de investigadores interdisciplinarios que vinieron a México a hacer investigaciones posteriores a lo que la PGR presentó y ante la inconformidad de los padres de los normalistas, en sus investigaciones, los especialistas del GIEI dieron con un video en el que se aprecia a Tomás Cerón en el río San Juan, muy cerca de Cocula, haciendo una diligencia que no habría sido reportada debidamente en las investigaciones y en los expedientes y en los que además, pues no coincidían las fechas y aquí lo que llama la atención es la importancia de las fechas no coincidían la importancia de las fechas de Tomás Cerón con algunos detenidos que fueron llevados a la zona y con lo que después apareció en este río San Juan que fueron las bolsas con los restos presuntamente de algunos normalistas. Desde la investigación del GIEI, lo que sugirió esta presencia de Tomás Cerón y elementos de la entonces PGR en el río San Juan es que habrían ido a sembrar los restos óseos de algunos estudiantes en el río San Juan para tratar de darle sentido a la construcción de la verdad histórica. Bueno, este video hoy llama, por supuesto, a la memoria, recuperarlo porque justamente este video ha perseguido desde entonces, desde que se dio a conocer a Tomás Cerón como la prueba de que desde que construyó e hizo las investigaciones allá en Guerrero para determinar qué había pasado con los jóvenes algo se hizo mal o muchas de las cosas se hicieron mal y por tanto la verdad histórica se vino abajo. Así que además hoy van por 46 exfuncionarios de diversos municipios del estado de Guerrero. Podría ser el caso que la orden de aprehensión, por ejemplo, incluyera al entonces exalcalde de Iguala que está detenido pero no está detenido y está en la cárcel junto con su esposa no por el caso de la desaparición de los normalistas, está detenido por otras razones. Entonces podría ser el caso de que ahora sí finalmente pudiera ser imputado finalmente por este delito. Así que por eso recuperamos hoy este video muy importante que recuperó el GIEI que no estaba en ninguna de las investigaciones que no había sido mencionado pero que ahí estaba y que reveló fechas, momentos importantes que fueron casi casi el inicio de la caída de la verdad histórica que presentó la PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa. La PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto seBSCM ya shebola en este momento en este momento pero también y la PGR en esta antes y la PGR y la PGR y la PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto